¿Espinaca tiene? Yo creo que pienso que no hay. Sobró todavía espinaca. ¡Solamente! Ah, esta que vale es espinaca, bebé, ¿verdad? Ah, ¿cómo la tiene? Se la dejaría en $40, ¿no? Dale, pues, dime eso. ¿Ajo? Sí. Sí, me da esas tres cabecitas, ¿está bien? ¿Ah, cómo está? Ese vale $20. Ok, ¿ajo, tomate? Sí, le voy a poner, ¿cuánto le pongo? Media docena, $30 pesos. Media docena, está bien. Media de tomate. Y luego sería cebolla de la morada y de la normal. Bueno, media de la blanca y media de la morada. Sí, para hacer una niña. Ajá. Vamos a ver. ¿A cómo tiene el aguacatito? $80, le cuesta el aguacate. ¿Está caro? Sí, mire que no son míos, no traje yo y son de las muchachas. ¿Papa? Deme unas tres libritas de papa. Unas tres libras. ¿Está cara también, verdad? Sí, claro. ¿A cómo la tiene? Está bien bonita, a mí. $40 la libra. Dele, pues, tres libras de papa. Y después, ¿culantro? Sí, ahí también. Ah, bueno, me da unas ramitas de culantro. Piña todavía tengo. Ah, piña todavía. Ajá. ¿Cómo va? ¿Banano tiene? ¿Limones hay? Limones me va a dar media docena. Media docena de limones. Ok. Entonces le pongo culantro. Culantro. ¿Albahaca no tiene? No, eso sí no le ofrezco albahaca. Sin bolsa, fíjense que aquí ando mis bolsas. Está bien, está bien. Ya no me las pongan más bolsas. Estas son 10 cordobas. Ok, 10 cordobas. Está bien. Tenemos chayote. Sí. 10 la unidad. 2 chayotitos. Deme. Hermoso. Claro. Brócoli. Un brócoli. Chayote, brócoli, zanahoria. Sí. ¿Cómo la tiene la zanahoria? 3 de 25 le voy a dar. Deme 25. Digo, deme 3. 3. 3 zanahoria. Sí. Tenemos brócoli y limones ya me dio. Limones, los limones me faltan. Media docena de limones. ¿Así sin bolsa? ¿Así? Aquí. Mucho medio, mucho. Para no tener tanta bolsa plástica. Sí, 3. 6. Y frutas tengo bastante todavía. Yo creo que estamos bien así. ¿Cuánto le debo? Entonces ya le digo. 25 más 25, 50. Más 50, vean. Son 100. 120. Más 40, 160. 160, 170. Más 30. 200. 200 completo. Más 120. 320. 360. 3.80. Eso es todo. 3.80, vean. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno. Tengo un awe, Yeah, yo. Tengo un ganito. Tengo un webinar. Vamos a ir. Tengo un mazo.